Seguro yo me voy a cabezar Por mi barrio voy seguro en cabezar A mi familia yo visito en cabezar Parto roto hasta la chamba en cabezar A la playa voy seguro en cabezar A todos lados seguro en cabezar Por unos soles voy seguro en cabezar Por un ceboche yo me voy en cabezar Si quieres te lo envío en cabezar A todos lados seguro en cabezar Le bajo la y voy en cabezar Seguro yo me voy en cabezar Adiós